hola mi gente qué bueno que está aquí una vez más en leo fitness hoy te traigo un ejercicio para hacer lo mismo en el gimnasio que en tu casa y por qué te digo que también en tu casa por ejemplo aquí en suiza estamos ya hace dos meses cerrados sin gimnasio es la segunda vez que están cerrados los gimnasios y vamos a estar mínimo tres meses y para alguien que a lo mejor entrena una vez por semana no es problema pero para alguien que entrena fuerte por ejemplo como yo que aún de manera amateur pero compito en fisicotirismo natural tres meses en gimnasio es bastante duro de hecho si tú ves mis fotos en mi instagram que trabaja por aquí abajo y ves fotos de hace tres meses puede darte cuenta que no es lo mismo porque tú necesitas entrenar entrenar duro ok pero bueno aquí está con eso que te va a servir mucho que sé que no lo has visto y ahora te lo cuento sí porque no bueno este rito se llama con su nombre en español se llama despertarse es más bien conocido por su nombre en inglés wake up y se hace con las pesas rusas ok esto eso que es muy bueno seguro que trabaja casi todo tu cuerpo y que si por ejemplo estás como yo que no puedes ir a un gimnasio y tienes que hacer tu ejercicio en un espacio reducido como este es un buen ejercicio que puedes hacer con solamente una pesa rusa primero como se dice que es despertarse vas a ponerte en posición fetal o sea de esta manera con la pesa rusa así ok y vas a empezar va a hacer uno arriba ok todos vas a con la fuerza de tu abdomen y tu torso vas hacia arriba con tu codo ok sería mirar así tu codo aquí y arriba la pesa en línea recta el brazo no sé otra vez hasta aquí y ahora vas a empujar tu mano hacia arriba miren como estoy con la línea recta entre la pesa y mi hombro ahora vas a empujar hacia arriba cadera hacia arriba lo más que puedas intentando hacer una línea recta entre tu mano de abajo tus hombros y tu otra mano y la pesa y ahora vas a ir atrás con rodillas a salto al frente ok asalto al frente de esta manera y y ahí vas a subir hacia arriba y ahora lo hacemos de vuelta y hacia abajo una vez más atrás pero de arriba bajas al codo reentras aquí y de nuevo posición fetal ahora vamos a hacer el lado izquierdo señores ok el lado izquierdo siempre un poco más difícil por la coordinación pero tienes que trabajar como te digo los dos lados ok empezamos te repito al lado izquierdo posición fetal y hacia arriba uno estira la pierna con fuerza del abdomen hacia arriba el codo de esta manera ok y te impulsas bien arriba y pierna y pierna hacia atrás con asalto al frente de esta manera intentamos tener líneas rectas entre la pesa tu codo y tu cadera y hacia arriba y regresas hacia abajo de nuevo pa regresas arriba las caderas bajas con el codo ok regresas y regresas a la posición fetal este ejercicio es muy pero que muy bueno aún cuando no hayas visto hacerlo mucho en los gimnasios lo hacen mucho los peleadores de MMA generalmente deportistas profesionales porque trabajas gran parte de tu cuerpo con un solo ejercicio ok se llama nuevamente se llama despertarse si te gustó dale me gusta al video compártelo con tus amigos suscríbete al canal de youtube Leo Fitness si por qué no